¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien Qué gusto escucharte, espero que estés bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tu gente pregunta, ¿cuándo volverá? ¿Qué te acuerdas de aquel potrillo español? Qué bueno es pa'l baile, salió un caballón No me extraño el rancho y el olor a hierbas Dormir en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas Con tres armas largas dejando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres del Océano Los días donde caminaba entre las veredas Con tres armas largas, con tres armas largas Cuidando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres del Océano Javier Torres del Océano